pollo para el show, Asil Atkinson, 7 meses amigos, unos lomos impresionantes, miren que chulada de Asil se va a ir con su hembra Suether y su hembra McLean para sacar en cruza, mitad mitad este es el reproductor Asil Atkinson, saludos reproductora McLean esta sería la reproductora Suether, sangre de Dean, para cruzar con el Asil, un excelente cruce amigos, que chulada de polla y esta sería la polla Suether y esta sería la polla Suether